Llega la guardiana que viene con un plato de comida que además se ve asqueroso, es una cosa que ni siquiera sabemos que procedencia tiene, de donde viene, parecen los restos de comida de una semana atrás, bueno en fin, no solo le lleva la comida, sino que le escupia la comida, es muy peyorativa con Patricia, en realidad el trato es completamente indigno. Ningún ser humano por cualquier crimen que haya cometido merece que lo traten así, y menos ella, menos ella que es completamente inocente, entonces es difícil, es muy fuerte tener que verla en esa situación. Para mí hacer esta escena, personalmente, como María Dalmaso, fue muy duro, fue muy duro, me encontré con un montón de cosas muy fuertes, y la verdad me dio mucha tristeza hacer la escena, llegué triste a mi casa. El flashback que está teniendo Patricia es acerca cuando estaba en la policía metropolitana, en las celdas de la policía metropolitana, cuando estaba teniendo esta conversación con Sergio, que la iban a llevar a Santa Barba. Patricia está acordándose de ese momento, está acordándose de la última vez que le dio a Sergio, la última vez que le dijo que lo amaba, que le dio un beso, y estaba muy triste, porque en realidad ella está haciendo casi todo esto por él, para que él no se le dañe su carrera. Entonces, yo creo que ya está como en esta balanza entre si hizo bien, yéndose para allá por él, o si no lo hizo bien. Ya veremos cómo se resuelve, y qué es lo que pasa allá.